¡Palma de unidad, compañeros! El martes 20, un grupo de manifestantes en el frontis del Consejo Municipal exigían su sueldo y la reparación de sus puestos, ya que ellos aseguran de que trabajaron por el proyecto Agua para Todos en el sector de Quepepampa y La Soledad, desde el 3 de diciembre, y que hasta hoy no les pagan su sueldo. Señor, ¿cuál es su nombre? Camilo Escate y Gomero. Dígame, ¿en qué forma usted ha sido afectado? Nosotros hemos entrado a trabajar Agua para Todos acá en el Consejo Municipal de Quepepampa, La Soledad, y hemos entrado a trabajar el día, el 3 de diciembre, hasta el día de fecha pasó, hasta el día de hoy no nos pagan los trabajos en los que estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo usted más o menos me dijo que había estado trabajando? Mes y medio, mes y medio. Mes y medio, sí. Según versiones del señor Camilo, fueron siete los afectados por parte de los jefes de la obra. ¿Quién es el ingeniero? Ingeniero Coral. Ingeniero Coral, señor. Ingeniero Coral. También habían rumores de que este grupo estaba siendo agitado por un regidor. ¿Usted quién cree que es? No, no, no. ¿Pero no nos está asesorando tampoco como regidor? Tampoco no, no, no somos de construcción, estamos reclamando el derecho de otra parte de nosotros, estamos afiliados en el sindicato y estamos luchando porque no nos pagan lo que nos ha reclamado y no se nega. ¿Pero por qué no les pagan? ¿Cuál es el problema? Dice que no hay administración en Lima, no trabaja, que hasta el 20, 25 de enero. ¿Es decir que le van a pagar según ellos el fin de mes? Ah, fin de mes, así nos paran pelotando, peguen y se plantan cada semana. Estos trabajadores recurrieron al sindicato para una mejor información en su problema. El señor alcalde no se encontraba por asuntos de gestiones municipales, pero los trabajadores enviaron una comisión para llegar a un acuerdo con la gerencia municipal. Y que nos repongan al trabajo mismo, lo que estamos trabajando todos. ¿Ustedes quieren seguir trabajando? Sí, quieren seguir trabajando. ¿Ustedes han firmado algún contrato con un alcalde? No, 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 nada de nada, nada de contrato. Ah, y no hay problema, no han firmado contrato. No, pero tenemos que estar en la inscripción de la oficina. Ah, pero en ese sentido. Claro, sí, señor. Ah, bueno, ahí cambia la situación. Ahorita hemos formado una comisión para que no haya solución. ¡Viva el sindicato de Guadal! ¡Viva! ¡Viva el alcalde de Chacay! ¡Viva! ¡Viva los compañeros de Chacay! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Chacay! ¡Viva! ¡Viva el alma de unidad, compañeros! Son siete los afectados. Sí, siete los afectados, sí. Entonces, ¿ustedes quedan rotundamente negados que esto es manejado políticamente? Sí, claro. ¡Afuera las empresas explotadoras de Chacay! ¡Afuera! ¡Afuera las empresas explotadoras de Chacay! ¡Afuera! ¡Alma de unidad, compañeros! ¿Qué le pediría al señor alcalde si los estuviera viendo en este momento? Ahorita lo que pedirían nosotros es que nos reponen a la obra y verdaderamente acuerden con la construcción civil que nos pagan. Nada más. El señor alcalde no se encontraba por asunto de gestiones municipales, pero los trabajadores enviaron a una comisión para llegar a un acuerdo con la gerencia municipal y esta fue la respuesta. Todavía, compañeros, nos ha dicho que va a conversar y mañana la 10 le tiene la respuesta. No está el ingeniero residente. Verdaderamente le digo, ¿no?, que nosotros no vamos a retroceder hasta que los compañeros vuelvan a obra. ¿Por qué? Porque es injusto, verdaderamente, compañeros, que por reclamar que no se le pague un mes y medio de trabajo, que esta Navidad, este año nuevo ha pasado con su familia, ni siquiera ha tenido algo para comer, llevar a su casa. Por reclamar eso, compañeros, sus pagos, se lo haya despedido. Y ahora, así es la burocracia, compañeros. Tiene que pasar de un lado a otro lado. ¡Viva! 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 Y compañeros, les digo así, si no nos da solución mañana a las 10 de la mañana que nos ha dicho la jereta, darnos solución, compañeros, el jueves venimos, compañeros, con todos los compañeros de Guaral y todos los compañeros acá de Chancay, compañeros. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva el sindicato de Guaral! ¡Viva! ¡Viva el sindicato de Guaral! ¡Viva! ¡Viva la base de Chancay! ¡Viva! ¡Palmas, compañeros! Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución. Los constructores de Construcción Civil de Chancay, ya hay una base que puedan reclamar sus derechos, compañeros. Así lo hicimos, compañeros. Y Construcción Civil de Guaral toda la vida lo va a apoyar, compañeros, va a ser organizarnos y luchar por nuestra tabla salarial, por nuestra norma de seguridad, compañeros. Porque Construcción Civil, compañeros, es algo peligroso, compañeros, cuando entramos a obra. Así le digo, compañeros. Han que luchar, compañeros, por nuestra seguridad. Han que luchar por nuestros beneficios logrados, compañeros. ¡Que viva la Construcción Civil, compañeros! ¡Viva! ¡Que viva la base de Chancay, compañeros! ¡Viva! ¡Que viva nuestra floresta generación, compañeros! ¡Viva! ¡Palmas, compañeros! ¡Si no hay solución, la lucha continúa! ¡Si no hay solución, la lucha continúa!